del día de hoy. Esperamos que usted tenga un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón para aprender del consejo de la palabra del Señor. Hoy no le voy a leer la Biblia, hoy solamente se la voy a narrar. Le voy a narrar exactamente lo que es el capítulo 19 del libro de Lucas. Ahí nos habla acerca de Saqueo. Saqueo era una persona con muchas cualidades y muchos defectos, aunque tenía más defectos que oportunidades de ver a Jesús. Los defectos que tenía Saqueo era que él era bajito de estatura, era un niño, ¿qué le digo? Un bajito de estatura. No había desarrollado, no había tenido un crecimiento normal, sino que era bajito de estatura y según se cree que no era judío, porque él recaudaba impuestos. Él era un servidor del imperio romano. Él tenía bajito de estatura porque los judíos regularmente miden casi los dos metros. Imagínate el tiempo de hoy, ahora en el tiempo de antes era más notorio que un judío fuera alto de estatura y tuviera la fisonomía de un judío. Sin embargo, Saqueo tenía sus problemas. Era ladrón, cobrador de impuestos, bajo de estatura, era calumniador, era no aceptable por la sociedad de ese entonces. Sin embargo, le entró curiosidad en su corazón a él para saber quién era Jesús. Él lo que quería era aprender, saber, conocer quién era Jesús. Y esa curiosidad a él lo llevó a decir un día, allá viene Jesús Jesús. Con una gran multitud. Y es quizá mi única oportunidad que yo tenga que Jesús va a pasar por aquí, va a pasar cerca del camino, va a pasar por acá donde yo estoy. Y como yo no puedo verlo, no puedo tocarlo, no hay quien me lo presente, entonces yo voy a tener que subirme a un árbol sicómoro, a un árbol torcido, a un árbol enredado, a una chaparrera. Si lo tradujo al español guatemalteco, sería a un palo torcido, a un palo con enredadera, a una chaparrera, es el español guatemalteco. A un árbol que todo mundo nadie quiere ver, pero yo lo voy a utilizar y me voy a subir al árbol, para que la gente por lo menos en esta oportunidad ponga los ojos en mí y me miren. Entonces tomó la decisión, nadie le ayudó, nadie estuvo con él, pero sin embargo él tenía esa idea, esa capacidad de pensar, esa capacidad de renovar, esa capacidad de salir él de lo común, de lo corriente y querer subirse al árbol sicómoro. Te estoy narrando lo que dice la Biblia. Entonces se subió, la Biblia no dice cuánta altura subió, pero yo me imagino unos cinco metros, de cuatro a cinco metros. Entonces él se sube, se abraza quizá de una rama, porque para sostenerte de pie o en el árbol, tienes que abrazar al árbol, tienes que agarrar. Quizá había sido para él algo ridículo subirse a un sicómoro, hasta dónde he llegado, que quizás decía él. Y yo me imagino los pensamientos de saqueo. Que saqueo decía, me voy a subir, me subo y se subió. Ahí está bien. Pero de repente, oyó el tropel, que Jesús venía y iba pasando por donde él estaba. Y Jesús, como Jesús es la persona más inteligente del planeta, se queda viendo hacia arriba y dice, saqueo, saqueo, date prisa, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Tú lo puedes leer por ahí, en el capítulo 19 del libro de Lucas, ahí se encuentra. Le dice, bájate de ahí. Y yo, yo estoy seguro que a muchas personas que se identifican con saqueo, por ser bajos de estatura, yo sé que están entendiendo de que no era fácil, era más fácil subir que bajar. Porque subir, que sea de gateando, te subes, pero para bajar necesitas apoyo, necesitas ayuda. Y él se bajó y Jesús siguió caminando, porque el trabajo de Jesús era hacer milagros. El trabajo de Jesús era resucitar muertos. El trabajo de Jesús era ayudar al perdido, al necesitado, al huérfano, a la viuda. El trabajo de Jesús era llevar el mensaje de vida eterna, el mensaje de salvación a toda criatura. Ese es el anhelo, era el trabajo de Jesús. Y él siguió. Yo me imagino, perdóname que yo diga así, pero un horario de tipo 10 de la mañana, saqueo llega a su casa todo loco y le dice a la mujer, hey mujer, prepáramo, preparemos la casa, porque allá vi a Jesús, el nazareno, el salvador, el profeta, el mesías. Allá lo miré. Preparemos la casa, vamos a barrer, vamos a limpiar bien bonito, vamos hasta adornar, vamos a dejar bien bonito, porque hoy él dijo, y como él no miente, él dijo que iba a vivir, que iba a posar, que iba a visitar, que iba a cenar en nuestra casa. Yo me imagino, pero mira, tipo 10 de la mañana, para cuando vienen a ser tipo 5 o 6 de la tarde, en verdad hay varias horas de trabajo. Entonces él agarra y se pone a barrer, a limpiar, a ordenar y a dejar todo bien chivo, como dicen por acá, va a dejarlo todo bien bonito, para que Jesús llegara. Pero sigo leyendo y sigue diciendo la Biblia, que cuando Jesús llegó, él se puso a cenar. Porque mira, si invitas a un pastor a tu casa, a cenar, es a cenar, no lo interrumpas, ni le pongas a que te dé una doctrina. Es mal concepto o mala idea, o aprovecharte de un pastor para que llegue a predicarte a la casa, cuando tú le invitaste a cenar. Entonces Jesús está comiendo y de repente dice saqueo, señor, yo soy rico, yo tengo mucho dinero y lo tengo escondido, lo tengo aguardado, lo tengo por acá, que lo tengo por allá. Pero hoy yo decido una cosa, por amor a ti Jesús, hoy decido una cosa, de que voy a darle a todos los pobres, parte de mi riqueza se la voy a repartir a todos los pobres. Pero si yo le debo a uno, a una persona o a alguien que yo le deba, yo le voy a devolver a él cuatro veces más de lo que le he robado. Le robé cien denarios, yo le voy a devolver cuatrocientos o quinientos denarios. Si yo le he robado a una vaca, yo le voy a devolver cuatro, cinco, seis vacas, caballos, asnos, de lo que sea. Pero si yo le he robado a alguien, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Se lo voy a devolver, señor. Y el señor levanta su manita y dice Jesús, hoy esta noche, hoy este día, hoy en esta oportunidad, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre es un verdadero israelita. Este hombre es un verdadero ciudadano. Este hombre ha hecho lo mejor. Y me impresiona bastante cuando leo la palabra, cuando veo que dice la Biblia, que le dijo el señor, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque es importante o a veces qué relación tiene entre cuando hacemos un bien común o un bien natural, cuando para la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra casa. Muchas veces los papás, los sacerdotes, los hombres de hogar, marcamos la diferencia. Somos llamados a ser los portavoces o los que llevamos en nuestra mano el báculo. El báculo de la salvación de tus hijos, de tu esposa, de tus parientes. Entonces, por eso es que el diablo se enoja muchas veces con los padres de familia, con los ancianos. El enemigo está enojado cuando un hombre se levanta a querer servir a Dios con integridad y pureza de corazón. Saqueo recibió lo mejor que pudo. Nunca había recibido un regalo más grande que ese día. Yo hago la pregunta hoy. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Eres un ladrón profesional? ¿Eres un ladrón bolsillero, como dice, un raibanero? ¿Eres un ladrón de clase media, de clase alta? ¿Cómo eres? Mira lo que dice. Que él devolvió cuatro veces más. Si tú le has estado robando a alguien, tienes que devolverle cuatro veces más. Así dice la palabra. Tienes que devolverle lo que has robado. Si has estado haciendo cosas deshonestas en tu vida, tienes que agarrar, tomar nueva actitud y empezar a cambiar todo lo que no está cambiado, lo que no has cambiado, tienes que cambiarlo en el nombre de Jesús por tal de agradar a aquel que te ha llamado como soldado. Entonces, muchas personas que dicen, ay, yo no, pastorio, ya robé, ya maté, ya adulteré, ya forniqué, ya hice tantas cosas. Sigo igual, sigue mi vida igual. No, 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 no. Para eso vino el Señor. Para salvar, para perdonar, para redimir, para restaurar, para eso vino el Señor. Y hoy el Señor te dice, hasta aquí, hasta aquí, ya no sigas robando, ya no sigas adulterando, ya no sigas fornicando, ya no sigas haciendo el daño, haciendo el mal, ya no sigas de chismoso, de pleitisto, de revoltoso, ya no sigas haciendo cosas dañinas, cosas malas, porque el Señor te está mirando. Y si el Señor te está mirando, más te vale que te apartes de las cosas malas, porque el Señor, rato menos te va a llamar a juicio, te va a llamar a cuentas. Saqueo era una persona que quiso hacer lo correcto y lo hizo. Se subió al árbol, sicómoro, vio a Jesús, habló con Él, fue a su casa, arregló toda la casa, vino, le sirvió al Señor, comida, comió al Señor, ahora llega la salvación a su casa. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Lo estás haciendo de la manera correcta, de la manera positiva, como Dios manda? Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta oportunidad te habló el Pastor Hugo Marroquín.